Hoy vamos a ver la historia de Pinocho según Disney. Tal vez ya te sepas esta historia, pero yo ese día falté a clases y tampoco me contaron ese cuento antes de dormir, así que esto es un poco nuevo para mí. El único cuento que me sé muy bien es el de los tres chanchitos. Él es Pepe Grillo, es un grillo pues que para viviendo de casa en casa y un día se le ocurre dormir en la casa de Tom Hanks, que esta vez se dice que se llama Gepetto. Y es un carpintero que le gustan sus relojes, un carpintero que tiene un gato CGI y un pez CGI. Bueno, el grillo justo ve a Tom Hanks que andaba terminando de hacer una marioneta, un muñeco que le hace recordar a su hijo que falleció y le llama Pinocho, así como la película pues. Luego llega la hora de dormir de Tom Hanks y suenan todos sus relojes, un vacaro. Bueno, antes de dormir ve una estrella en el cielo y dice ahí que al ver una estrella azul se debe pedir un deseo, y él pide su deseo. Pero no nos muestran qué pidió, cosa que más tarde una luz del cielo choca con la foto del hijo fallecido de Gepetto y luego con Pinocho, y ahora Pinocho tiene vida. ¡Bolas! ¡Puedes hablar! El grillo ve esto y empiezan a hablar con Pinocho. El Pepe le dice a Pinocho que su padre es Tom Hanks. Luego llega una hada azul, y pues fue ella quien cumplió el deseo de mi causa a Tom Hanks, y le dio vida a Pinocho. Y bueno, la hada azul le dice que si quiere ser un niño de verdad, debe aprender muchas cosas. Y para eso selecciona a Pepe Grillo, que andaba por ahí, y lo selecciona como su conciencia, como su consejero. Él le dirá qué está bien y qué está mal. Será su Pepe Grillo. Lo selecciona porque no hay nadie más ahí, es lo que hay. Y así empezará la aventura para este niño de madera. Y así empieza. Pinocho Mi causa Tom Hanks se despierta ahí. ¡Hola, papá! Pinocho le dice que la hada azul le dio vida. Y bueno, Tom Hanks procesa esta info rápidamente y ahora cuida a su hijo por días y días, y luego llega un día en el que tiene que ir a la escuela. Y pues Pinocho nunca ha salido de su casa, y hoy su padre lo va a mandar a la escuela solo. No lo va a llevar, pero qué padre, más irresponsable, su hijo no conoce las calles. Bueno, el Pinocho irá solo y en las calles no pasa nada. Nadie se asustará, ya que hasta hay lobos que hablan y caminan como personas y nadie dice nada. Después se despierta el Pepe y Pinocho ya se fue, así que le pide a una ave que andaba por ahí a que le lleve con Pinocho. Y mientras tanto Pinocho, camino a la escuela, se encontró con un lobo y su acompañante, que estos dos quieren capturar a Pinocho y lo quieren vender con un tipo llamado Stromboli, que le gustan las marionetas. Y así engaña a Pinocho, le dice que será famoso y ya se lo estaba llevando, pero justo llega Pepe, la ave lo deja ahí, y se liberan de los sujetos de una forma muy creativa. Así se van a la escuela, Pinocho entra a la escuela y el grillo se queda afuera, pero Pinocho lo echan de la escuela por ser de madera. ¡Eso es racista! Luego aparece el lobo y su acompañante, encierran al grillo y van a conversar con Pinocho, le dicen que al diablo con la escuela y que mejor sea famoso. Y el lobo lo va a ayudar, le va a ayudar a Pinocho a ser famoso. Y Pinocho acepta, y se van. Llevan a Pinocho con Stromboli, el tipo que le gustan las marionetas. Ahí Pinocho conoce a Fabiana, una niña que maneja marionetas, y ella sí es buena gente. Luego es tiempo del show y el Pinocho baila bien bacán. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina. Después del show, el Stromboli encierra a Pinocho para que no se escape. Tú eres mío, ningún padre quiere un fenómeno como tú. La Fabiana intenta liberarlo y dicen que en el grupo nadie soporta Stromboli y que un día lo van a botar a patadas, y luego se va. Después del carruaje, donde estaba siendo trasladado Pinocho, por conveniencias de la película, justo pasa por donde estaba encerrado el Pepe, y se libera. ¡Qué suerte! El Pepe se sube al carruaje, se encuentra con Pinocho, va a liberar. El Pinocho descubre que si miente, le crece la nariz. Así que empieza a mentir y mentir, le crece la nariz. Pepe agarra la llave, Pinocho empieza a hablar cosas buenas, y le deja de crecer la nariz. Y así, escapan. Pero por las calles pasa otro carruaje. El grillo sale volando y capturan a Pinocho. Y vemos que están llevando niños. Y el pata del carruaje dice que se dirigen a la Isla de los Juegos. Una isla donde todos los niños quieren ir. Una isla en la cual puedes hacer todo sin que nadie te diga nada. Y pues el Pinocho acepta ir. Los muchachos llegan, se toman unas chelas, todo está lleno de juegos. Destruyen cosas porque les da la gana. Se revientan cohetes. Se preparan para las huelgas. Después el Pinocho se va a un bar a jugar billar. Vamos con el Pepe que ha llegado a la isla. Ya todo está apagado, no hay niños. Y ve estas cosas monstruosas que se están llevando burros por alguna razón. Y resulta que el tipo del carruaje es el que se está llevando a los burros para vender. Volviendo con Pinocho, él ve que un niño poco a poco se convierte en burro. Y pues al parecer los niños que entran a esa isla se convierten en burros. En conclusión, el tipo del carruaje vende niños. ¡Oh, por Dios! Pinocho también se está convirtiendo en burro. Luego llega el Pepe a ayudarlo y también el tipo del carruaje que va a capturarlo. Pero los dos escapan. Se lanzan al mar y nadando y nadando llegan de vuelta al pueblo. Pero en la casa de Tom Hanks ya no hay nadie. Los amados relojes de Tom Hanks no están. ¿Qué pasó con Tom Hanks mientras Pinocho andaba perdido? Aquí te lo cuento. Pues como su hijo no venía de la escuela fue a buscarlo. Llevándose a su gato CGI y su pez CGI. Que como son CGI no les pasará nada. Fue a la escuela pero no estaba. Y la ave de alguna manera le dijo que Pinocho estaba en la isla de los juegos. Y ahora la ave que estaba por ahí les dice que Tom vendió todos sus amados relojes para poder comprarse un bote. E ir a buscar a Pinocho a la isla de los juegos. Ahora van a buscar a Tom y en el camino se encuentran con Fabiana. Que les dice que ya botaron a patadas a Stromboli y ahora ellos son los dueños del show. Y quieren contratar a Pinocho. Pero él tiene mejores cosas que hacer y se despiden. Al andar diciendo tantas cosas buenas el Pinocho se le quitaron las orejas de burro y la cola de burro. Y ahora sí con ayuda de la ave y el Pepe irán a buscar a Tom de una forma muy creativa. Y ya se iban a encontrar pero... Se los come una ballena gigante. Muy gigante. Tan gigante como para tragarse un bote con vela. Tan gigante como para tragarse un barco. Pero bueno pues Pinocho se encuentra con su padre. Le cuenta todo lo que hizo y luego escapan. Y Pinocho descubre algunas habilidades extracurriculares y terminan estrellándose con una parte del bote en la orilla. Y al parecer Tom Hanks va a morir. Pero el Pinocho dice ¡No te mueras! Y Tom Hanks no se muere. Y el gato y el pez en su pecera no les pasó nada durante todo el camino porque son CGI. Ya ves, no se derramó ni una gota de la pecera. Y bueno, se terminan yendo a casa. Después Gepetto anduvo en la quiebra y vendió a Pinocho. ¡Papi por favor! ¡No me dejes con ellos! Y Pinocho anduvo con los tres chanchitos que a esos sí los conozco. Después le gustaba usar tanga. Después se volvió un niño de verdad. Pero no duró mucho. Y bueno, eso ahora no lo quiere contar Disney. Así que... Fin.